Martes y es martes y por supuesto la doctora Luz de Pasco en su comentario muy atinado en páginas interiores de historias de la ciudad nos da una nueva reflexión adelante doctora. Muy buenos días querida Vianey y muy buenos días a todos. La alegría del triunfo se comparte, nos mueve y nos conmueve, inspira y nos interesa. Un joven mexicano, Rolando García San Vicente, termina su carrera de ingeniero y con los ahorros de su trabajo se va a Europa. Ahí sigue trabajando y estudiando y ve una oportunidad. Nuevas y viejas tecnologías se anulan mutuamente y él busca reconciliarlas. García San Vicente combina la realidad aumentada con la nostalgia de las postales. Esta afortunada combinación organiza un producto espléndido, de gran utilidad para el turismo. La tarjeta más que un recuerdo es un instrumento útil. García San Vicente se asocia con otro joven italiano igual, emprendedor. Y la realidad aumentada la pones en tu celular y acercas la postal y aparecen los edificios en tercera dimensión. Y la voz de un narrador en off narra el origen arquitectónico, las cualidades del edificio, los servicios que se prestan. Hoy su producto está en 10 países del mundo. En Europa, en África y en Latinoamérica. Él decide incluir en estas postales la milenaria cultura mexicana, Teotihuacán, Chichen Itza. Y promueve con esto el turismo, promueve los valores de México. La realidad aumentada le facilita al turista reservar transportes, alojamiento, servicios, restaurantes, prever y diseñar sus rutas. Sí, el triunfo nos inspira, nos enorgullece. Cuando los jóvenes mexicanos hacen un esfuerzo de este calibre, tenemos que compartirlo, tenemos que alegrarnos. Vianey, tú sabes muy bien la delicia que es dar magníficas noticias. En México triunfan los mexicanos. Es distinto a las olimpiadas y es tan magnífico, tan potente, que nos alegra a todos. Muchas gracias, Vianey, y muchas gracias a todos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!